La homosexualidad se ha considerado como un desarrollo alterado de la identidad sexual. Lo leo para no decir algo que no es. Entonces, ¿es un desarrollo alterado de la identidad sexual? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque se dice que la homosexualidad es más bien una alteración del desarrollo de la identidad sexual. La homosexualidad es más bien una alteración 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 sexual. Sobre esto se añade la gran promiscuidad que hay en el colectivo de homosexuales. Todos sabemos que el asunto de la promiscuidad realmente es un problema desde el punto de vista de la salud pública si estamos pensando, por ejemplo, en las enfermedades de transición sexual. O sea que desde luego que tiene algo que ver con la salud pública la homosexualidad.